El nuevo álbum de un grupo de K-Pop viral, el final de 101, nueva música de Hyuna y su propio reality show El festival de K-Pop más grande llega a Latinoamérica Y BTS y su récord en los MAMA y nombrados los Reyes de Surcorea Entérate por quién Así es amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con las mejores noticias de K-Pop Por cierto, muchos de ustedes me han preguntado de dónde saco tantas noticias de BTS Y lo que pasa es que estoy dentro de una comunidad de Amino que se llama Army Amino Donde más de un millón y medio de fans de BTS están compartiendo todo tipo de contenido sobre los chicos Dentro de ellos, obviamente, su dios del chisme coreano, Shiro no Yume Si ustedes aún no están en esta comunidad, pues no sé qué esperan porque el link para unirse Se los dejo aquí abajo en la caja de descripción Ahí van a encontrar que sus memes de BTS, teorías para volverse locos y aventar la peluca Las noticias más recientes del grupo que Amino me da tiempo compartir en videos Y hacer amigos Army de todos lados del mundo, pues siempre hay personas conectadas para platicar Por cierto, este mes en la comunidad para celebrar los logros de nuestros chicos de BTS Amino se ha creado la cápsula del tiempo de BTS 2018 Donde cada uno puede postear su momento favorito de BTS o de cada integrante El momento que para ti fue el número uno del grupo Para postear el tuyo es bien fácil porque solo tienes que escribir obviamente tu momento favorito de BTS Y utilizar el hashtag mi momento BTS Obviamente yo ya publiqué el mío, así que si vas a mi perfil lo puedes leer Y te reto a que tú subas el tuyo Si quieres puedes hacerlo con la misma temática que el mío Para recordar aquellos momentos épicos de BTS durante este 2018 Pero para saber cuál es la temática que yo utilicé Tienes que ir a leer el mío Estaré también leyendo sus posts y compartiendo en mi Instagram los mejores Recuerden usar el hashtag mi momento BTS en su publicación Y que así toda la comunidad pueda leerlos No olviden descargar Amino y unirse a ARMY Amino Es totalmente gratis Y está disponible para Android y para IOS Les dejo los links de descarga en la descripción Y también el link a la comunidad para que se unan directamente Y estén enterados de todo lo que pasa sobre BTS Esta semana estuvo llena de noticias Luego de la celebración de los MAMA Y de toda la controversia que surgió después de la ceremonia Que por cierto ya tengo el video sobre ese tema Solamente me falta agregar algunos detallitos Pero en estos días se los voy a estar subiendo al canal Y como en todos los videos Les recuerdo que se pueden suscribir Activar las notificaciones Para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video Con todo el chisme coreano que está saliendo a diario Recuerda que si te salen anuncios en el video No los quites porque así me ayudas a hacer más videos de chisme coreano Ve todo el video completo porque Pues de ahí sale para pagar el internet Sin internet no tenemos chisme coreano Desde su salida de Cube Entertainment También Hyuna e Idon se han encargado de actualizar constantemente a sus fans A través de sus redes sociales Principalmente Instagram Así que si tú no lo sigues No sé qué esperas Porque la pareja es toda una bomba Es divertidísima Alegre Y muy muy hot Esta semana la pareja viajó a París Para una sesión de fotos Pero también realizaron una transmisión en vivo de Instagram Donde actualizaron a sus seguidores de sus planes futuros O al menos eso hizo Hyuna Pues reveló que ha grabado ya algunas canciones para su próximo lanzamiento Dijo que planea reunirse con sus fans próximamente Y que desea hacer su propio reality show ¿Se imaginan a la perrucha de Hyuna con un show al mero estilo de las Kardashian? Aunque a mí como fan me gustaría ver más como su proceso de preparación para un álbum Porque siento que esa parte de ella no la conocemos tanto Por su lado Idon también saludó a sus fans Y dijo que desea reunirse pronto con ellos Pero él en vez de hacer planes Prefiere vivir el momento Durante la transmisión La pareja bromeó constantemente Y se mostraron muy tiernos, muy lindos Por otro lado Esta semana Ayu Una de las solistas más famosas y talentosas de Corea Obtuvo su primer video musical con más de 100 millones de vistas El logro fue para el video musical Palette Lanzado en abril de 2017 Y que la canción cuenta con la participación de G-Dragon Integrante de Big Bang Un logro para Ayu Que sorprendió a muchos Pues esperaba que los videos de sus temas más famosos Como You and I O Good Day Fueran los videos que lograran esta hazaña Sin embargo Es una buena noticia para los seguidores de Ayu Y a ti te gusta Ayu Aquí abajo en los comentarios Cuéntamelo Mientras tanto Esta semana se informó Mediante un medio de comunicación coreano Que G-Friend se encuentra ya preparando su próximo álbum completo La agencia del grupo reportó Que efectivamente G-Friend se encuentra ya en la etapa final de su próximo álbum Que será revelado antes de terminar el invierno Este será el primer lanzamiento de un álbum completo del grupo Desde 2016 cuando lanzaron LOL Y en noticias más tristes Especialmente para los fans de One on One Esta semana la agencia del grupo informó Que el contrato oficial de One on One Termina el día 31 de diciembre Por lo cual Las promociones oficiales del grupo Culminan esa fecha Sin embargo Luego de platicar con las agencias de cada integrante Y con los miembros Llegaron a la decisión Que la agencia manejará Y se hará cargo de las actividades del nombre de One on One Hasta el último concierto del grupo Que es en enero de 2019 La agencia agradeció a los fans del grupo A través de un comunicado Dejado en el fan café de One on One Por otro lado Esta semana también se informó Que Don Jihan Actor que vimos en The Queen's Return Beauty Inside y Basketball Se enlistará al servicio militar De manera silenciosa El día 24 de diciembre Así es El mero día de nochebuena Aunque recordemos Que la nochebuena Y la navidad Son fechas poco especiales En la sociedad coreana Y hablando del servicio militar El actor Sung Jung Se enlistó El día 18 de diciembre Al servicio militar La agencia del actor Reveló Que él no tenía la intención De hacer ningún evento de despedida Ni crear escándalo Por lo cual Él decidió retirarse De manera tranquila A Sung Jung lo vimos recientemente En el drama Perfect Wife Y esta semana BTS fue el grupo Sensación del K-Pop Luego de arrasar En los Mamas 2018 Con 10 premios Y su speech Que conmovió Hasta las lágrimas A los miembros Y a todo su fandom Ahora El día 18 de diciembre La revista Rolling Stone Una de las revistas Más prestigiosas Del mundo de la música Los incluyó Dentro de la lista De los 20 mejores Álbumes de pop De 2018 Los reyes De las bandas surcoreanas Es como los nombra Rolling Stone En esta edición De este año Y los incluye En el número 13 De su conteo Con el álbum Love Yourself Tear Que rompió Récords de ventas En Estados Unidos Y el mundo Pero además de eso Lo más importante Es como Rolling Stone Resalta la descripción Sobre BTS Y es que la revista Reconoce la fidelidad De los integrantes A su estilo A su idioma Y a la cultura coreana Y la manera En la que han influido Desde su cultura En la música global Por otro lado Esta semana BTS Anunció La proyección De una segunda entrega Cinematográfica A nivel mundial Y será La proyección De su concierto Love Yourself World Tour En Seúl El cual se grabó En verano De este año Tras el anuncio El grupo Al igual que con su Primer película mundial Bond Stage Ha roto Récords de ventas Para la proyección Del evento musical En las salas Del mundo 2011 SM Town Live En Y por último Lo que muchos De ustedes Estaban esperando El primer SM Town En América Latina El concierto De K-Pop Más grande De la historia Y no solo Por la cantidad De artistas Que trae Sino por la historia De este importante Evento Y su calidad En Asia Además De ser el festival De K-Pop De la agencia De K-Pop Más importante De la industria musical Coreana SM Entertainment Casa Casa de grandes grupos Como Super Junior Exo Shiny Red Velvet Y Girl Generation Entre otros El evento Se anunció Como un Escentrum Especial Y se celebrará En Chile En Santiago de Chile En el Estadio Nacional Los días 18 y 19 de Enero De 2019 O sea Ya a casi nada A menos De un mes Gente de Chile Ya están preparados Para este Magno evento No sean malos Díganle A los organizadores Que lo inviten Es la primera vez Que Girl Generation Viene a Latinoamérica Y no sé Si las vaya a ver Alguna otra vez Boa Super Junior Shiny Exo Red Velvet NCT Y Girl Generation Son los artistas Anunciados Aunque el concierto Aún no se ha anunciado En las plataformas Oficiales De SM Entertainment Pero Diversos medios De comunicación Importantes En Latinoamérica Han declarado Oficial Este evento Aún así Hay que estar pendientes De las publicaciones Oficiales De la agencia Para estar más seguros Según información De algunas páginas De Facebook Las ventas de boletos Inician el día 21 de diciembre Y los precios Para este S&TOM Rondan Entre los 80 A los 217 Dólares Así que pues Ahorrar Ahorrar Si quieren ir Y pues bueno Chingús Hasta aquí El video Del día de hoy Espero les haya gustado Aquí abajo En los comentarios Déjenme su opinión Acerca de todas Estas noticias Me estoy quedando Sin voz Pero es que Este chisme Lo amerita todo Pues nada Nos vemos Hasta el próximo video No olviden Suscribirse Activar las notificaciones Compartir el video Es súper importante Todo mundo Comparte este video Con todos sus amigos Denle like Comenten acá abajo Aunque sea Pues una letra Un emoji Lo que quieran Comenten Díganme cuál fue Su noticia favorita Y si ya están listos Para el S&TOM Recuerden que Yo soy Shiro De Shiro no Yume Me pueden seguir En todas mis redes sociales En la descripción Les voy a dejar los links También les voy a dejar El link A mi canal Especialmente De noticias de BTS Y a mi canal De blogs de viajes Porque por ahí También estoy subiendo Contenido Mis redes sociales Twitter E Instagram Son mis dos favoritas Por ahí Siempre estoy subiendo Cosas No olviden Pues que Tenemos una cita El próximo video Que ya va a ser pronto Pues nada Bye bye